¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y hoy estamos probando la Chevrolet Tahoe, que es la hermana más chiquita de la Suburban que ya habíamos probado. Es un nuevo desarrollo que hicieron para las camionetas grandes, las SUVs, como esta Tahoe, la Suburban, la GMC Yukon y bueno también para las pickups, que bueno esas tienen otra suspensión y es para más carga, pero digamos que es la misma plataforma y es completamente nueva, como podrán ver tiene un frente completamente nuevo, es mucho más moderno, mucho más digamos que más agresivo que el anterior y bueno tiene muy buena presencia, tiene unos renesotes como podrán ver, V8 bajo el cofre y ahorita vamos a detallar más adelante. El interior es realmente donde se notan más los cambios porque son, ya tienen mucho mejor calidad, la amplitud de los espacios está mucho mejor aprovechado. ¿Qué les parece si vamos a ver el interior para que veamos a detalle todo esto que les estaba diciendo? En la parte de atrás tenemos este gran portón que sorprendentemente no es independiente, no se abre en la ventana de la puerta, pero bueno es completamente automática, nada más hay que portar la llave y bueno ahí también vamos a alcanzar a ver la cámara de reversa que después vamos a ver en el interior. Una vez que abrimos la puerta tenemos esta cajuela que es realmente pequeña para un vehículo de este tamaño, pero la bondad que tiene es que se pueden doblar estos asientos de manera automática, nada más presionando estos botones y tenemos una cajuela realmente muy amplia y la facilidad de cargar hasta 7 pasajeros la cambiamos en cuestión de segundos. Si se requiere de un espacio todavía más grande se pueden plegar los asientos de la segunda fila y también todavía si necesitamos más espacio lo podemos, digo como algo vertical, los podemos guardar de esta forma y entonces tenemos mucho más espacio. El interior del atajo es bastante amplio, en esta versión LTZ viene con unas combinaciones entre piel y madera, plásticos de muy buena calidad, como decimos está muy amplio, está bastante práctico todo el interior, la posición de manejo es bastante cómoda, no tiene ningún problema en regularse, tiene el volante regulable en altura contando en profundidad, el asiento es eléctrico entonces se mueve en muchísimas direcciones y bueno para arrancarlo por ejemplo nada más necesitamos portar la llave en la bolsa y presionar el botón de start stop. La camioneta arranca bastante silenciosa de fuera de esos ruidillos que todos los coches americanos hacen y bueno el motor es muy suave realmente no se escucha en la marcha, también tiene muy buen torque como veremos en la prueba de manejo y bueno tienes los controles de audio para el volumen de este lado y para cambiar la estación o cambiar la canción del otro lado del volante. Tenemos también el control de crucero de este lado que también es adaptativo digamos que toma cierta distancia respecto al coche de adelante y se frena por completo solo, tú no tienes que tocar el pedal de freno y bueno también tiene varios sistemas de seguridad que se agarran de ese mismo sistema que digamos que si ves un tienes un coche adelante que se frena súbitamente te abierta una alerta mediante el asiento que vibra y te también sale una no es un head of display pero digamos que es una luz que tú ves a través de arriba del tablero mediante el parabrisas. Tenemos el sistema de infoentretenimiento llamado Chevrolet MyLink que sirve para conectar tu teléfono, para conectar tu dispositivo de música, tiene el sistema de navegación y bueno también tiene algo que nos gustó mucho que es este compartimento secreto que se levanta toda esta pantalla. En el fondo podemos ver el conector USB oculto, quiere decir que tú puedes conectar tu reproductor de música, dejarlo conectado y irte a donde sea y nunca está a la vista, está detrás de esta pantalla. Tiene el aire acondicionado de dos zonas para la parte de adelante y una tercera para la parte de atrás que también se puede controlar desde desde aquí adelante. Con estas perillas se mueve la del conductor, con esta perilla del acompañante y en esta parte de atrás el aire acondicionado de los pasajeros de atrás. Cintos calefactables también con aire acondicionado que son en tres pasos entonces tú puedes acomodarlo conforme a tu gusto. El aire acondicionado se usa más que la calefacción en nuestro país pero bueno es algo que se agradece tener. También encontramos luces automáticas, limpiadores automáticos para el de adelante como para el de atrás. El sistema OnStar que activamos desde el espejo retrovisor en el que nos podemos, digamos que tiene un servicio en el que tú puedes interactuar con una persona para que te active por ejemplo una dirección en el GPS o numerosos servicios que también tienen como para revisar el coche antes de salir de viaje. Todo lo hace remotamente. También puedes abrir el coche remotamente si tú marcas el servicio, el teléfono de servicio de OnStar. Si dejaste las llaves adentro, si te cerró, no trae las llaves, en una emergencia te pueden echar a andar el coche. Son muchísimas cosas que tiene este servicio de OnStar que además está realmente estrenándose. Ahora sí vamos a manejar y vamos a ver realmente las bondades de una camioneta de este tamaño porque es realmente muy grande para la ciudad es un poco impráctica pero digamos que para viajes, viajes con la familia y con el perro, con el perico, con todo, todo lo puedes llevar en esta camioneta como vamos a ver más adelante. Pues ya estamos manejando esta Chevrolet Tahoe 2015 que en esta versión LTZ que es la que estamos manejando en este momento, el precio es de $784,700 pesos. Significa que la podemos catalogar prácticamente en el segmento de lujo. Se trata de una versión un poquito más corta nada más de la Suburban para quienes no necesitan tanto espacio o más bien a quien no les caben casi 6 metros y cacho de camioneta en su garage. Esta versión es un poquito más corta. Tiene también menos cajuela como lo comentábamos cuando revisamos la parte de atrás. En la Tajo se trata todo del manejo para carreteras. La hemos estado usando en ciudad y por ejemplo en la Ciudad de México con los espacios tan pequeños que tenemos para estacionarse en los estacionamientos que son realmente muy apretados. Es una ciudad que está muy poblada y además cada vez los espacios son menores. Pues sí es bastante complicado lidiar con ella. Es muy ancha. Además tiene unos espejos muy grandes. Entonces medir la distancia si toma su tiempo pero bueno lo logramos y es bastante ya que te acostumbras a eso lo puedes manejar bastante bien. Como decíamos tiene materiales de muy buena calidad. Tenemos piel, tenemos plásticos, alguna imitación madera. La verdad es que no luce tan mal. Me gusta, me gusta cómo se ve. Y bueno, tiene toda la tecnología, todo el respaldo de los nuevos desarrollos de Chevrolet. Que como comentábamos era el MyLink, el OnStar por ejemplo. Tiene el sistema de radar. Y bueno, todo eso la verdad es que lo hace un producto bastante fácil de manejar. Entre comillas como lo habíamos comentado porque el tamaño es muy muy, 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 muy grande. Tiene por ejemplo también el sistema de detección de de punto ciego. Cuando un coche está en el punto ciego te avisa. Y bueno, tiene los sistemas de alerta de colisión y todo eso. Tiene control de tracción, control de estabilidad. Entonces es bastante fácil de llevar. El motor la verdad es que tiene 355 caballos. No son muchísimos. Sobre todo para un vehículo de estas dimensiones y de este peso que pesa más de dos toneladas. Podemos arrastrar un remolque en ese sentido. No tiene ningún problema. Pero sacrificamos un poco esa robustez por un poco de lentitud para hacer los cambios. Y bueno, tiene este modo manual en la palanca que aquí no es lo mejor. Pero bueno, la tenemos aquí para hacer los cambios descendentes y ascendentes con un switch. Como decíamos, no es muy rápida. Pero bueno, hay forma de hacerlo si quieres en una bajada, por ejemplo. O bueno, en terracería o si vienes remolcando, como decíamos. También tiene un modo de remolque. Tiene las luces automáticas, tiene sensor de estacionamiento, tiene un montón de juguetes y gadgets que la gente en este segmento está buscando. O más bien, que ya da por hecho, por 784 mil pesos, lo tiene que tener. Y además, bueno, tenemos ese espacio que normalmente, digamos, normalmente porque los asientos de la tercera fila están plegados. Acomoda a cuatro personas. Total comodidad. Si tienes a estas cuatro personas, puede acomodar perfectamente a todo el equipaje de las cuatro. Y si no, bueno, como decían, como habíamos visto, se pueden levantar los asientos. Y bueno, ahí acomoda hasta siete pasajeros. Y una la cajuela es realmente ridícula. No te va a sacar de ningún apuro para viajar ni nada. Pero bueno, tiene unas barras en el techo que le puedes montar también ahí para para cargar todo el equipaje que no pudiste meter adentro de la camioneta. Es muy suave la suspensión. Es como en un SUV. No brinca como en anteriores generaciones o en otro tipo de SUVs. Es muy cómoda. Vaya, se puede mover se puede mover el asiento, como decíamos, el volante. Inclusive se pueden mover los pedales en altura para que sean para que sea mucho más cómodo y realmente te acomodes como tú prefieras. El sistema de Chevrolet MyLink funciona bastante bien. Los los comandos de voz cada vez mejoran. Sí, van mejorando. Pero bueno, siempre nos encontramos con el mismo problema que le quieres llamar a alguien y no te reconoce ese teléfono. O le das una instrucción ni te interpreta otra cosa. Y bueno, no olvidemos que esta versión LTZ también cuenta con el sistema de tracción integral. Bueno, no es tracción integral. Es sistema más bien 4x4 porque puedes seleccionar acá mediante la palanca una palanca aquí realmente muy sencilla. Le puedes poner el modo 4x2 4x4 en high que es en alta velocidad como para cuando digamos que si superas los 60 km por hora o en low también y te da una la caja se acorta entonces tienes una respuesta mucho más inmediata del acelerador y tienes mucho más torque para salir de los obstáculos cuando estás haciendo un poco de off-road. La la suspensión es bastante alta aunque eso sí hay que decirlo los estribos que tiene los laterales lo limitan bastante para hacer más cosas en el off-road. A pesar de tener este V8 de 5.3 litros que es bastante grande y todo este peso la verdad es que durante nuestras pruebas no consumió realmente mucho combustible pero si todo el tiempo estás acelerando digamos como ahorita sí el V8 sí reacciona pero también te va a repercutir muchísimo en el consumo de combustible. En fin mi nombre es Héctor Mañón espero que hayas disfrutado esta prueba de la Chevrolet Tahoe 2015 que ya está en todos los distribuidores a nivel nacional para que lo puedas comprar y lo bueno los precios son de 630 y tantos mil pesos empieza hasta esta versión LTZ de 784 mil 700 pesos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!